cuando tengo que echar tengo que llevar siempre colonias de repuesto es más, ahí en mi riñonera tengo dos es el momento pero las colonias no puede ser que las de la gente claro, claro ya sé, ya sé mira, yo aquí tengo repuestos de colonias que cabrón, las lleva en frasco yo no iba a saber cuál es llevo un frasco una y para diferenciar cuál está más usada que otra hago una que tiene tapón y otra sin tapón una la de tapón y la de sin tapón ¿sabes? en plan, así yo sé esta hay más líquido que la de sin tapón y eso ¿sabes? en plan sí, luego luego, por si las moscas nunca se sabe, tú imagínate que de repente aparece el alcalde, importante no quiero risas aquí pero, joder esto no estaba para acá se ha vuelto el beat de cosas con GQ ya, ¿eh? escuchadme aquí veo mucho jiji jajaja ¿vale? yo no vivo en Madrid me he ido con unos youtubers a comer tagliatela si se me queda un poco de chorizo ¿vale? y nada, luego llevo esto es muy importante llevo unas gafas pero como juego a fútbol con las gafas llevo otras jajaja pero que no pero no sé dónde está la risa pero que no quiero risas aquí lo llevo en plan siempre llevo dos gafas siempre y las que llevas puestas están graduadas eso, eso están graduadas también pero esto es por seguridad ¿vale? porque juego a fútbol me pongo el balonazo y las cambio ¿vale? misma graduación de una y bueno y luego pues nada más interesante ¿no? chicles que eso lo tenemos todos la cartera y nada, nada más ya está y bueno unos un bumper vacío y uno sin vacío uno vacío y otro que no está vacío porque si me dicen eh tío me das bumper está vacío jajaja pero que es verdad mostrute está vacío en plan ¿tienes bumper? está vacío pero luego y aparece otro de repente luego de repente jajaja jajaja luego de repente esto no está vacío eh no tienen nicotina papá escúchame tú me has educado bien o sea no no, estas me movías que hacer los blancos eso simplemente y eso no llevo nada más luego aquí en este apartado llevo un durag por si acaso mi pelo hace cosas tululus ah vale hostias que guay llevo unos airpods pro pero si se me acaba la batería llevo los mismos este tío de verdad este pavo me hagan maleta este pavo me hagan maleta escúchame es llevo por si acaso ese es mister si se me acaba llevo otros siempre lleva dos cosas de todo el pavo si siempre no llevo dos durags y a día de hoy llevo mascarilla nunca sabes cuando tienes que ir a la farmacia y ya estaría llaves de casa otras llaves de casa por si acaso no me jodas y llevo una copia de unas llaves de un lugar de sí bueno sí llevo sí y bueno sí no voy a decir doble llaves de casa pero bueno casi sí pero casi sí y luego bueno mi reloj es sobre lo que tengo aquí y ya estaría ya está o sea todo esto lo llevo aquí cuando veas que la calle con esto tú pensarás que eso lo llevo una cosa ya va vale pues ya estaría bueno llevo mi móvil y eso y luego esto para apoyarlo top pero top la manía top ah hostia todo esto ah bueno ya con esto ya está me sirve me sirve ya está no vale no sabía ni en qué pregunta yo solo he intentado mira yo creo que para la segunda temporada creo que vamos a hacer un tag de que llevo en mi bolsa mira creo que las 17 preguntas lo vamos a meter encima todo ha sido culpa de Rubén porque yo solo he dicho tengo colonia claro yo le he pedido que por favor fuera por tu colonia ha sido toda tu culpa bueno no sé ha sido culpa no sé de Rubén hombre blanco la factura es a Rubén hombre blanco Rubén por favor yo no te he pedido es un tío tranquilo